despidete leon ah bye todo el stream del neto saludos pues yo lo acabo de poner ese es el tormenta este es el tormenta no se si lo estas viendo neto todavía no ok al rato sale del juego al rato dale 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 ya estoy entrando ok ya estoy viendo ah lo estas viendo si bueno este es el tormenta este puede pega muy duro pero el muy débil y puede este como que dice flotar indefinidamente esta chilo y lo mande tipo pero no siempre mira y lo padre este es que también este puedes esquivarlo no orale veras a ver un enemigo no era aqui ah mira asi se vuela mira que vista papa es el que voy a usar para ah mira por ejemplo estos locos ya me los echo al plato mira ya hay mas pero si te fijas esa barra blanca que esta ya abajo esa es la barra de apale lo que no me he equivocado esa barra es para que se te osea es como que los populsores se se te van calentando entonces tienes que pararte y dejarlo hacer otra vez este es el otro poder pero esta mas cura mira aqui voy a usar el super un poquito medio ese es el super de este en especifico luego los llanos estos al plato claro que estos no ah se desaparecieron ah mira quítate me vas a decir que pistolito tan chafa pero pero pega como patada de mula vamos a bajarnos y esas son balas y vida no o pues los verdes son balas y la otra es vida y los escudos se te recargan no cuando se te quita terminar la vida ah hoy bueno mañana y como los y como hubo fallas el primer día lo ya pues tiene desbloqueable todos los los cuatro antes desbloquearon los cuatro ahora y 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 ve este no puedo ver y hace combinaciones también el que está usando ahorita que está ahí es el interceptor vamos a darle este saludo porque esta miedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esos puntitos rojos que ves en la brújula arriba. Son enemigos. No, 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 no. No, 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 no. Esta área no la había encontrado, así que esto es nuevo. Y esos son como piezas para el javelin le llaman. Así que... Bueno, bueno. Entonces, también va a haber cosas abajo el agua. Imagino que te preguntaste, ¿qué tan alto puedo ir? Entonces, ¿está va a haber? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Creo que me está regresando, de hecho. Creo que me está regresando, de hecho. Y pues sí, está... ¿Está... Sí, güey. Está algo largo. No puedo dar cuenta. Epa, le... Es... Es... Right. Y esos son muy latosos Porque tienen unas más granadas que te siguen Y esos son muy latosos ¿Neta? ¿Me están dando? 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 ¿Esto es el demo? ¿Este es el demo? ¿Este es el demo? sin problema porque a veces se y eso es lo que lo que hice cosas así ahí aparecen cuatro normalmente pero pues esto es solo, ya más nomás estaba dando ahí vueltas pero pues como no tengo una valencia alianza así que pues se queda así y esto es lo que encontré o sea hasta que llegas entonces te lo dan y lo pues ya ah de hecho no hice bueno aquí te voy a enseñar a todos ahorita que voy a la forja para que vea los cuatro ah bueno esta es la ciudad que es una vuelta a velocidad o nomás así como que a ver está chiquita lo que pues obvio es un demo entonces mira te voy a enseñar está chiquita y no está nomás puede ir a ciertos lugares nomás y hay una como una una aventura ya podemos ir a a practicar con estos locos que está para acá si no me equivoco estas son si no me equivoco era por acá si por acá era o no no recuerdo no no era por acá creo que me pasé ah no es que está en Amal y Auron si entonces era por acá nada era por acá este es el barecito ahí puede saber con estos locos hola amal lo que pasa gracias por preguntar quiero ir a algo con ti si está bien tengo una selección veo eso es por eso valoro tu consejos eres inteligente tu suggestion de lidar con esa agresiva es perfecta ella me dijo que me respecta ahora como un tienda es genial pero ahora quiero preguntarte una mujer que me había que me viajó a través de la calle ella nombre es Carila y ella es súper bien y me gusta mucho mucho Entonces, ¿qué es el problema? Ok, dice que hay un paquete que viene para ella, y si no está en casa, voy a mirar después de eso. ¿Qué le dijiste? Aquí está la cosa, ella es hermosa, pero misteriosa, así que nunca le daba una respuesta. ¿Qué piensas que debería hacer? Estás probablemente nervioso porque es hermosa. Yo ayudaría a ella. ¿Por qué no, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué podría pasar? No, Raul. Estaba preocupada por su amistad, y los miros, y los ojos oscuros, y los ojos oscuros, que estaban afectando a mi decisión. Están probablemente aún están. Estás muy bien. Están probablemente aún están. Gracias por el consejo. Te daré saber lo que pasó. Bienvenido. ¿Puedo pedirlo ahora? Ah, oh, sí. Es probablemente por eso que viste aquí. Ya habla con esta. A ver qué pasó. Ah, no. Aruna. Freelancer. ¿Estás bien? Muchos de hablar sobre ti alrededor de la ciudad. Ah, hay cosas agradables, espero. Especialmente complementaria. Aunque me preocupa si las historias se han crecido en la explicación. A ver si eres el mejor en... Creo que las frases es... Ercic's punchening. Ercic's punchening es una de mis muchas habilidades. Especialmente debajo de la javelin sky zooms y puu-puu proyectiles. Estás haciendo divertido. No. ¿Qué has estado haciendo? Haciendo unos días. Haciendo mensajes de Antium. Tengo otra expedición al final de eso. ¿Qué es lo que realmente haces? Mathias dijo que tú creas cosas sobre la realidad. Un poco. Doctor, estudié los efectos de conflictos entre el Antium de la creación y el Schaper Construcción. ¿Qué significan? Mi teoría es que el Antium es como un río, cargando el terreno mientras se cruzó. El Schaper Construcción es un río, que están construyendo ese poder increíble, pero... Bueno, no sabemos. Y donde el río se encuentran el río... Chaos, turbulencia. Estás estudiando esa turbulencia. Exactamente. Eso es una manera muy interesante de decirlo. Nunca pensé de eso. Oh, he llegado a varias analizaciones para explicar cosas a las personas que no son Arcanistas. Probablemente tienes una mejor comprensión de nuestro mundo que la mayoría de ser freelancers. Yo me pregunto a la violencia. No siempre lo entiendo. Nosotros somos dos lados de la misma cadena, ¿no? Yo observo. Yo aprendo por qué cosas suceden. Y tú... Y pues así es, este... Así como... Me imagino que así va a ser la forma de hablar, ¿no? Pues sí me imagino. De hecho, en el Mass Effect había más, ¿no? Era como un círculo de posibilidades, pero pues... Este como que le hicieron algo así como sí y no. Está bien. Pero así se ve... ¿Qué puedo decir? ¿Cómo dicen las... ¿Qué? ¿Cómo dicen las... Las imágenes son más que mil palabras? Y aquí haces compras, imagino, ¿no? Pero pues... Es un Devo, entonces... Todavía no está. Y vamos a... Ah, ¿con esta puede hablar con esta chava? Eh... Es como la mecánica, como quien dice. Y ahorita voy a entrar a la forja para... Aquí voy a los cuatro. Ok. Este es el que estoy usando ahorita. Encontré cosas nuevas, así que... Y ese número, el poder, es el que te da más... Mientras más poder tenga, más chilo tu... Tu Jabalín se llama. Pero pues... Sí, luego estas son las armas. Este tiene pues más que nada son de... De viana, ¿no? Ese no puede usar armas pesadas, pero también pues... La apariencia. Las puedes con... Piezas también. Pero... También las puedes pintar. Y también... Y también es la... La textura. Pero como tengo todo ahorita negro, no se va a ver. Ah, mira, esto sí se ve. Bueno, este es un... Este es uno, ¿no? Este es el Ranger. Es el primero que te dan. No te van a elegir mucho, ¿eh? ¿Cómo? Del personaje... Pues son cuatro, no más. Ay, perdón. Estas son las... Estas son como que las partes. Estas son las... Estas son las... Estas son las sniper. Este es el Colosos. Este ya los... Ya los sé. Está en Norman, güey. Estas son las armas bien pesadas. Y... Este es el Interceptor. Este no lo he tocado, así que te va a tocar verlo. Vamos a ponerle armas, primero. ¿Qué será bueno? Un sniper. Una pistola. Una pistola. No, 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 no. Algo así. Y te fijas que arriba va subiendo. Ah, y también puedo... Crear armas. Escopetas, francotiradores... Pesadas, 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 rifles. Rifles de asalto. Ajá, y... Ok. Bueno, ahora... Sistema... No puedo crear. Es lo único que tengo ahorita, pero bueno. Y abajo te dice, te puedo dar cuenta que dice... Lock a target, then marks them, making them take more damage, jump them, ok. Sobres. Strike system. Uy. Uy. Eso es lo que antes. No, te fijas que son diferentes estos dos, a pesar de que sean iguales. Sí. Hay una enorme diferencia. O sea, no puedo hacer más, ok. Luego este. Componentes. Vamos a ponerle que... Tenga más escudo. Obvio. Y... Ah, y eso es que tienen esa cosa como gris en la esquina. Es que ya alguien más los tosan, entonces por eso no se lo doy. Y este también. Porque como este da golpes... A ver si no tengo, ok, no lo tengo. Y pues vamos a pintarlo. Pintura. Mira. Este es como que dice el... ¿Cómo se ve? Con la textura. Perdón, no me acuerdo del nombre de la palabra. Textura. Vamos a ponerle este. Y aquí tiene otros tipos, ¿no? Y luego... Y aquí le puedes hacer el color. Como gris... Siempre vamos a ponerle... Un negro. Con... Y esta... Es la amarga moradita. Digo, la verde, perdón. Mira. Se ve padre así. Y... Esta cosa se ve verde, no me da como que no. Pero vamos a cambiar el color. Y... Y que sea... De una textura diferente. Dale. Esto no se puede dar cuenta de que me gusta mucho el negro, ¿no? Blanco y el negro. Y... Vamos a cambiar las piernas. Tienes dinero para comprar eso, así que no es tanto bronco. Ahí. ¿Dónde? Te fijas la diferencia, pum. Obvio no se ve más perros, ¿no? Animación. Piernas. Animaciones son de que, como... De Victoria. Y este es el otro Ay, se estira Ay, ese está padre Me gusta Voy a comprar Voy a usar este mejor Y las emociones Que son de Tirar una de bengala Saludar Por tu Y... ¡Hola Neto! Apenas ¿Te llegó? No, no me llegó nada Si escribes algo no me aparece nada a la derecha ¿Por qué? No sé Esas son otras emociones Y este es otro Llamo en la mano Bueno Bueno Armas Digo, brazos Y todo esto es estético Nada O sea, puede parecerse Todo es estético Pues no es de La forma No tiene nada que ver Bueno, a lo mejor sí Pero pues te dan diferentes Este... Mejoras A mí se ve más perro ¿Esto qué es? Vinilo Ah, y este es como que Por ejemplo Que está Limpio Sucio En viejo Limpio Y estándar ¿No? O sea, lo puedes poner como tú quieras Cabeza Ahí está muy feo No me gustó Dejámoslo así Y te venden mililos también No, no me gusta así Así se ve mejor, ¿verdad? Algo Sí, de hecho Así vamos a dejarlo Ya Ya, listo Y déjame enseñarte El Ranger Es que me falta Si no me equivoco Este me gusta mucho usar Aunque es el primero que te dan Pero es muy Es como que dice El medio de todo Está muy padre Favorito Bueno, pues la verdad es que Todos Este El Tormenta Este me gusta mucho Pues obvio El Tormenta O sea, son de rajo ¿No? Pero Pero pues este es cuando Estás en medio El Coloso Sí, pero Es muy Tosco No No sé No me llama mucho la atención Y pues estos son De todo Sí Muy avanzada No, apenas No Es que te ponen el nivel 10 al 15 Del 10 al 15 Va subiendo Entonces Y como El primer día estuvo Fallando Se pusieron a Nomás puedes agarrar otro Otro Javalin Pero dijeron Eh, lo desbloquearon Todos los cuatro Una vez Y yo Pues total Pues así está Ahí está el circo Este No, no me Si me mandaste un hola No llego La neta No me apareció Aquí a la derecha Así que Sorry Neta Uy Hay que bajarle Ah, pero si me apareció Acá Ja Bueno Ok Pues ahí está Pues bueno No sé que lo voy a dejar Así que Saludos Bye Bye